¿Quién ha muerto? No llores, bueno, hombre. Todo va a salir bien. Siento su perdida. Pues me la agarras con la mano. Te acaba de morir. ¡Para, retrasalo! ¡Para! Pero… ¡Hijo de puta, ven! ¡No puedes! ¡Soy un ninja! ¡Ja! ¿Quién está disparando hacia aquí? Cuidado a bajar, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Mío? Rodolfo, saca dinero tú. Que estoy gastando yo todo, cabrón. ¡Joder! ¿Cómo? ¡Hostia, puta! Lo que hace para no pagar, hijo de puta. Este es catalán. Ahí está, ahí está. Estamos en el tejado, sí. ¿Te encuentra bien? Otra base. ¿Cortés? ¡Me cae un pichopupa! ¿Estás bien o no? ¡No! ¡Mícrate de medio, Amandio! ¡Amandio! ¡Que me pisas! ¡Mira, un 69! ¡Quítate, Amandio, que te arrepiento! Te veo un caenazo en tu huevo. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Sabéis dónde está Olivia? Sí, aquí está. ¡Vaya! ¡Hola! La hipocó. La hipocó. Pele Roja, dime. Me han dicho que eres cabezón, a ver si rebota. Joder. Muy buenos reflejos, así que inténtalo mejor otra tarde. No ha intentado agredirla, ha intentado apuñalarla. Que no es lo mismo. Exacto. ¡Es la ley de la jodido! Ya sabéis que no se habla de Federal, Decker. Es que es perpetuo a esto. ¿Cómo hace perpetuo eso? ¿De qué hablas? Intercomisión funcionaria público. Míralo. Hola, ¿qué camión tan bonito? Gracias. ¿Es tuyo? Sí. Adiós. ¿Y por qué te ríes? ¡Ay, qué máscara más bonita! De nada, hasta luego, Maja. Creo que ha robado un camión. ¡Vamooo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hostia, que buen churrasco, ¿no? Por fin de semana. Por favor. Una jarrerilla mejor, ¿eh? Una. Sí, sí, mejor. ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uh! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Sería? ¿De mí? La piscina es enorme. ¡Es enorme! ¡Asíガ healing! ¡Ah! ¡Ah! Es que soy inglesa! No lo sé, la verdad. No se cuen sobrenuo nunca. ¡Uah! ¡Horad! ¡Horad! ¿Soy alguna colonna! ¡Horad! Es coche submarino, coche submarino, coche submarino! ¡Vololololololola! ¡No puede ser verdad! ¡No! ¡Bátele al vehículo al agua! ¡Bátele al vehículo al agua! Uy, Dios mío, qué inestable es esto Como cualquier relación sentimental que he tenido Mira cómo gira esto, eh Mira, 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 mira ¿Qué cuanta coña? A ver Ya te meto así con el látigo ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Me hago una puta penta aquí! ¡Me cago en Dios, Eva! Vale, vale ¿Pero qué? ¡Deja de taxear a los putos locos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Puera puta! Ahora puedo sacar letal, la cagaste ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Conmigo quédense tranquilos, muchachos ¿Sabes cómo me decían a mí? ¿Cómo te decían? ¿Cómo? Perrito de edificio, de departamento ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te sacan con correa No, porque no tengo lugar donde enterrar el huesito ¡No! ¡Pues que te sacan con el huesito! ¡Es suave todo! ¡Eso por todo! Pero Rodi, del uno al diez, cuánto… Miren lo que me ha dado el contrato ¡Aaah! ¿Pero qué vete? ¿Tú como rabas, Debbie? Tengo mucha… ¿Como rabo? ¿Ves cómo te tengo que pegar? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es que tiene 19 años. Tía, pero como puedes caer en algo así. Es gilipollas, tío. Te odio. ¿Pero qué ha pasado? Gua, la guagua. Le ha hecho la de que se come todas, Debbie. ¿Esto es una qué, sargento? Guarrada. Guarrada es lo que le hacía a usted en la cama y no lo que nos están haciendo aquí. Cano, por favor. Amancio, tú compinas. ¡Avancio! ¡No, señor! Yo estoy ocupado. Una polla con una olla. ¿Tú qué opinas, dicho? Yo opino que hoy hace mucho calor, señor. Voy a bloquearle a este y apúntale solo, que te da la llave. Ya, pero ni a Gil. El otro también le apu… ¡Gene! ¡Gene, tío! ¡Gene! ¡Apúntale, coño! ¡Baja, de! ¡Gene! ¡Baja! ¡It's good! ¡Nada! ¡Nada! ¡Para! 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 ¡Pero, por favor! 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 ¡El karma! ¡El karma! ¿Qué está pasando? Creo que ha petrao el turbo. ¡Un momento! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bodremor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dios! ¡Voy a vomitar, que mareo! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío! ¡Creo que voy a bajarme! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué ha pasao? ¡Voy a vomitar! 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 ¡Voy a vomitar!